Y el que se le fue a la yugular a los consejeros del Instituto Nacional Electoral fue Adán Augusto, secretario de Gobernación, y una de las corcholatas calificó de trasnochado al presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, e incluso le planteó que mejor se dedique a meter ya en caja su archivo muerto. Córdoba concluye su cargo de consejero en abril. El único que se va a quedar, sin embargo, dijo el secretario de Gobernación, son Lorenzo y Ciro Murayama sin trabajo. Daniel Flores Meneses en la Crónica Chapaneca.